Meta lanza make a video, Bruce Willis vende su imagen para uso en deepfakes y hackean a la Sedena. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 30 de septiembre de 2022. La NASA y SpaceX llevarán a cabo un estudio de seis meses para determinar si es posible usar la SpaceX Dragon para acoplarse y mover el telescopio Hubble a otro nivel orbital, pasando de los 535 kilómetros a los 600, lo cual era su altitud original al ser lanzado en 1990. Este estudio no será exclusivo, por lo que si otra agencia privada espacial quiere participar, podrían hacerlo. Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron extraídos por un grupo de hackers llamado Los Guacamayas y compartido con Latinus. Estos documentos hablan sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como comunicaciones del ejército relacionadas con el operativo para capturar a Ovidio Guzmán. El grupo de hackers norcoreano conocido como Lazarus, mejor conocido por la filtración de datos de Sony Pictures, ha logrado infiltrarse en varias compañías desarrolladoras de software libre, lo cual podría afectar a institutos mediáticos de defensa o servicios de tecnología, de acuerdo con un reporte de Microsoft. Entre las herramientas que han sido lanzadas con código malicioso están dos clientes SSH como Puri y Kiri, los cuales son el punto de entrada para Lazarus para infiltrar sistemas. Las versiones alteradas pueden enviar archivos SIFs o ISOs, los cuales incluyen un documento de lectura y un ejecutable. Y hay software como Sumatra PDF Reader, los cuales han sido infiltrados por Lazarus desde el 2019. Si trabajas en ciberseguridad, te recomiendo revisas las notas de este episodio en donde encontrarás un enlace para ver el tipo de código inyectado y el tipo de procesos que genera una vez liberado en tu red, así como una lista de IPs que se recomienda bloquear ya que son usadas para generar ataques y filtraciones. Un reporte de The Telegraph indica que Bruce Willis vendió los derechos sobre el uso de su imagen para crear un gemelo digital usando deepfakes a la compañía estadounidense DeepCake. Este tipo de tecnología, combinada con composición y modelos generados en 3D, ha sido usada para recrear versiones juveniles de otros actores. Bruce Willis anunció a inicios de año que se retiraba de la actuación tras ser diagnosticado por afasia, lo cual afecta su capacidad para comprender el lenguaje y expresarse. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que si creías que los generadores de imágenes que usan inteligencia artificial eran el futuro, prepárate. Meta presentó su herramienta Make a Video, la cual puede crear videos basados en indicaciones en texto, similares a herramientas como Dolly o Stable Diffusion. Este modelo tuvo entrenamiento no supervisado, lo que significa que examinó información sin guías estrictas hechas por humanos, revisando videos no catalogados. Puede crear imágenes fotorrealistas, y lo más interesante es su capacidad de combinarlas sin ser entrenado para crear una secuencia de video, rompiendo así las limitantes de la falta de consistencia cuando uno busca hacer este proceso con herramientas generadoras de imagen. La herramienta también permite crear variaciones de imágenes a videos ingestados al sistema. Make a Video no está disponible al público, pero puedes poner tu nombre en una lista de espera, la cual misteriosamente está en un documento de Google. La liga la vas a encontrar también en la descripción de este episodio. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Una frase popular dice que una imagen vale más que mil palabras, pero actualmente creo que estamos en el sentido contrario, ya que con algunas cuantas palabras o prompts o indicaciones puedes crear una imagen que salga de lo más descabellado que puedas tener tú en tu cabeza, ¿no? Desde hace varios meses hemos tenido el auge de estas tecnologías que utilizan distintos procesos de inteligencia artificial y que se pueden entrenar. Y bueno, hemos visto aquí, hemos hablado de una persona que ganó utilizando una de estas herramientas. No fue una obra creada por inteligencia artificial, sino un autor que usó a esta herramienta y ganó un concurso en Colorado. Lo hablamos a detalle y también hemos hablado también de novelas gráficas, cómics con resultados que como que se ven interesantes, pero es más anecdótico que lo que están proponiendo. Hemos visto videoclips y ahora me han comentado saludos a mi buen amigo Fernando del Mosco, que me comentaba de una película que también ya se generó con utilizando este inteligencia artificial y yo así como que y los resultados pues son como que agridulces, variopintos y son más que nada anecdóticos. Y uno puede estar pensando en esto, viendo las ventajas que se están teniendo, pero también tenemos muchos, muchas cuestiones que son los aspectos legales. Si combinamos algunas de las cuestiones que tenemos, porque en este episodio tuvimos dos noticias relacionadas sobre el manejo de uso de imagen y aplicando la tecnología y tenemos el caso de Bruce Willis. Es una persona, es una figura, es un artista, es un actor que ha tenido una carrera bastante reconocida y desafortunadamente por motivos de salud y la edad, pues ya no puede continuar haciendo su labor como él quisiera. Y según reporte de Telegraph, pero tómenlo con dos granos de sal, porque el medio ha tenido algunas cuestiones de credibilidad, aunque ha sido replicado esta nota por muchas otras personas. Vendió su imagen para el uso precisamente con una empresa que se dedica a los deepfakes. De esta manera, pues él podría, su imagen podría seguir siendo utilizada para otras películas. Y si combinamos esto con el manejo y la generación de videos con inteligencia artificial, pues no estamos muy lejos en el cual podamos poner algunos prompts en la computadora y esto nos va a poder generar la versión de Duro de Matar en el espacio, jugando en los anillos de Saturno, peleando contra Machete, que también se fue al espacio. Recuerden, ahí está Dani Trejo. Y esto va a ser bastante interesante. Entonces, así es como estamos avanzando. O tal vez no. Si se acuerdan, cuando tenemos las primeras cintas animadas que buscaban generar resultados fotorrealistas, los resultados eran variopintos y siempre pasábamos por ese que se llama el Valle Inquietante o el Uncanny Valley, debido a que estas imágenes no terminaban de convencer al espectador. Siempre había un detalle que se vio un poco raro y no te convencía de que eso fuera una imagen tangible o real. Pixar tuvo un mejor éxito creando, sí, utilizando el fotorrealismo, pero con personajes ligeramente caricaturizados. Y nuevamente, siempre que ves esto, se notan algunos aspectos raros. Revisando algunas de las imágenes o videos, mejor dicho, que se estuvieron compartiendo por Meta, concretamente su herramienta Make a Video, sí se ve muy padre y todo, pero cuando tratamos de ver honestamente, esto se ve como que sacado de una pesadilla. Y eso es muy interesante, ya que tenemos una especie de contraposición, ya que podría ser la pesadilla de los artistas que ya se ven reemplazados y se burlaban de los contadores porque ellos los iba a reemplazar Excel o de los de los videastas porque nosotros nos nos reemplazó. Este quién fue? Bueno, este Captcha o alguna de estas empresas o bueno, prácticamente todas las herramientas que facilitan el trabajo hace que las profesionalizaciones ya queden siendo irrelevantes y ahora les tocó a ustedes artistas en su cara. Pero es que honestamente, viendo estos dibujos y estos, en este caso, estos videos generados por Meta AI, sí se ve peculiar. Es una combinación de distintas imágenes y videos, pero se ven rarísimos. Honestamente, parece algo sacado como de una de un episodio de la dimensión desconocida. Ok, ahí está una propuesta. Voy a hacer una serie de cortometrajes para la dimensión desconocida. Claro, los van a ver en este canal tratando de utilizar esta tecnología. Yo ya me apunté en la lista de espera y les digo, me dio mucha risa ver que estaba en un Google Doc, pero nuevamente esto va a depender de la cuestión que cómo, cómo, cómo permee con los espectadores. Mencionaba también el caso de los deepfakes. En mi canal hermano de Churros y Palomitas tenemos entrevistas con personas que han utilizado esta tecnología y ha habido muchos malentendidos por parte del público en general. Por ejemplo, en series como la del Mandalorian 2.5 o bueno, donde sales de la nueva versión de Luke Skywalker, Luke Skywalker rejuvenecido. Muchos decían, es que la maravilla del deepfake o no falta el que desde una computadora barata y en mi casa hice mejor trabajo que los estudios de cine. Y miren, este lo contrataron en Lucas Films y muchos asumían que el trabajo de esta persona que habían contratado es lo que ayudó a que se mejorara la calidad en los deepfakes en el caso de Luke Skywalker para sus últimas apariciones en televisión. No fue así. En realidad es una combinación de recursos ya que se necesita hacer muchas correcciones todavía sobre el manejo de los deepfakes entre los blurs y distintas cuestiones que te mandan a un terreno muy cercano. Ahora sí que el terreno de al lado de Luncani Valley y hacen que no termine de convencerte el manejo de la imagen. Esto yo creo que también puede pasar. Son herramientas muy útiles y por ejemplo, ¿se acuerdan qué pasó con los deepfakes? Ya prácticamente nadie los menciona y no necesariamente porque se haya normalizado su uso, sino porque se entiende que es una herramienta que requiere más recursos, no te hace las cosas mágicamente y si efectivamente solo se agrega a el maletín de herramientas que utiliza un profesional. Creo que es exactamente lo que va a pasar acá. Me impresiona honestamente. Quién sabe? Tal vez dentro de un mes yo me trague mis palabras y diga que esto me va a reemplazar y este programa va a ser generado por una versión completamente animada y de inteligencia artificial y espero que no le paguen más que a mí que estoy haciendo esto, pero vamos a ver cómo va avanzando. Yo creo que sí. Ahorita estamos por el proceso de moda. Después se va a estabilizar un poco más y vamos a llegar a su normalización en el cual en realidad solo las personas que son profesionales utilizándolo, porque créanme, trabajar con proms para generar imágenes es más complicado de lo que parece, ya que usualmente genera resultados muy pobres. Entonces para realizar algo más convincente se necesita mucho trabajo y más especialización. Pero bueno, ya saben que yo soy un poco escéptico de eso. Si tú eres alguien que está muy a favor, déjamelo en los comentarios ya que me interesa saber tu opinión. Si quieres un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si quieres saber más sobre las herramientas de inteligencia artificial, revisa nuestro episodio 191 en donde hablamos del auge de los generadores de imágenes por inteligencia artificial. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un fantástico fin de semana.